Cuadros nació en la media luna. Actual Pedro Molina, de Guaymayen, hijo de Anselmo Cuadros, un ciudadano de origen chileno, dueño de un almacén de Ramos Generales y de Carlota Romero. Ambos cultivaban el gusto por el canto y la música. Por lo tanto Hilario tuvo ejemplo y formación musical prácticamente desde su infancia, aproximadamente a los tres años. Sus padres dejan la casa de la calle Larga, aún hoy la calle principal de Pedro Molina, que actualmente lleva también el nombre del gobernador mendocino. Su familia se traslada a San José, a una casona de adobes en la calle Cañadita Alegre 42, que fue demolida aproximadamente en 1995 por su mal estado de conservación. Frente a este sitio, hoy ocupado por una estación de servicio para automóviles, se encuentra una plazoleta en donde se le rinde tributo al músico. Gracias.